¿Quién habló de pólipos? Tú hablaste. Ok, lo vamos a ilustrar. Vamos a poner esto aquí más o menos por ahí. A ver, primero vamos con esto de acá. Esto es endometrial. Este de aquí, fíjense, también nace del fondo endometrial. Es pediculado endometrial. Esto de aquí también es un pólipo que emerge hacia afuera. Esta es la cabeza del pólipo y esta es el pedículo, parte del pedículo. Ok, esto de acá también es... O sea, realmente la mayor parte es pediculado. Y esto de acá es endocervical porque ahí ven claramente este es el canal endocervical y está naciendo de la mitad, ¿no? Este sería pediculado pero endocervical. ¿Y este de acá? Césimo. No. También tiene un pedículo largo pero nace en... Endometrio. Endometrio. Está naciendo en endometrio aparentemente, miren. Sí. Sí. Entonces es endometrial. Endometrial, endometrial. Este aquí es endocervical, endocervical. Pero fíjense cómo protruye y sale hacia el canal vaginal, ¿no? Hacia la vagina, ¿no? ¿Son endocervicales? No. Este es endocervical y este es endometrial. Y estos acá son endometriales. Todos son pediculados, eso sí. Todos son pediculados. Entonces vamos a hacer la descripción. Esto tenemos úteros sin anexos e histerectomía simple o parcial que mide 12.5 por 9 y por 5. De superficie lisa, de color rosado, blanquecino, que presenta a nivel del ismo, miren, zonas de petequias y equimosis y algo purpúrico, ¿no? Con adherencias, adherencias. En el cuello del útero se observa procedente del canal endocervical una cabeza de pólipo, porque esta solo es la cabeza del pólipo. Esta cabeza del pólipo mide 4 por 3 centímetros. Es un color rosado grisáceo y como hay trauma, tanto en el momento de la relación o caminando, qué sé yo, miren, hay zonas de petequias y púrpuras, ¿no? Petequias y púrpuras de hemorragia que van desde 0.1 a, este es de mayor tamaño, 0.5 centímetros. De color rosado grisáceo, el cuello del útero rosado blanquecino, consistencia cauchosa elástica, que vemos un pólipo pediculado, un pólipo pediculado, pero que nace en el canal endocervical, que está naciendo en el canal endocervical, ahí se ve claramente, el pedículo, el pedículo mide más o menos 2.5 por 2. Y la cabeza del pólipo, ya creo que la medimos, pero de todos modos, la cabeza del pólipo mide 4 centímetros de diámetro. ¿Ok? Tiene una consistencia cauchosa elástica a nivel endocervical, que vemos, esto ya lo vimos en la clase anterior, los quistes en la voz, ¿no? Quistes en la voz, y qué pasa en el endometrio, miren qué ha sucedido, miren qué es eso, está hipertrofiado, quiere decir que está hiperplásico. Hay una hiperplasia endometrial, la hiperplasia endometrial llega a medir más o menos 0.6 centímetros, ¿ok? Y está hemorrágico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pólipo endocervical pediculado, cervicitis crónica, aquí está en la voz, hiperplasia endometrial. Hiperplasia endometrial. Sí, perdón. Así que ponen las tres. Sí, con las tres, les quiero. ¿No? ¿No? Esto también es lo mismo, 10.5 por 7 y por 4, superficie lisa, de color rosado blanqueacino, a nivel del ismo, adherencias y hemorragias, petequiales purpúricas, que van desde 2 por 0.5. El cuello de lúteros mide 4 centímetros de diámetro y emerge la cabeza de un pólipo, si ven, emerge la cabeza de un pólipo. Esta cabeza de pólipo mide 3.5 centímetros de diámetro. De color rosado grisáceo, que tiene también equimosis y púrpuras hemorrágicas, que van desde 0.1 a 0.3 centímetros. Consistencia cauchosa elástica. ¿Y qué vemos ahí? Un pólipo pediculado, pero que están haciendo, miren, en el endometrio, en el tercio medio del endometrio. Tercio medio del endometrio. Y tiene un pedículo que mide 5 por 1 de consistencia cauchosa elástica y que presenta, el endometrio está normal, si ven, apenas llega a medir un milímetro. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pólipo endometrial. Endometrial pediculado. Y también hay quistes en la voz. Me estás olvidando, miren, ahí se ven en la parte endocervical lesiones quísticas, que van desde 0.1 a 0.2 centímetros, más o menos. Ok. Endometrio normal. Ok. Estos también son endometriales. Entonces, observen, tiene, esto de acá tiene, mide 5 por 0.5 el pedículo y la cabeza de pólipo endometrial mide 1.8 centímetros. Fíjense que la cabeza tiende siempre a tener hemorragia por el traumatismo y porque va avanzando. Entonces, va a tener siempre, esto corresponde a petequias púrpuras que más o menos en esta región midió un centímetro de diámetro. Ahí se ve el asentamiento de la cabeza y el pedículo dentro de la cavidad endometrial. ¿Qué vemos adicionalmente? Quistes en la voz que van desde 0.1 a 0.3 centímetros. Ok. Esto es la mitad, contraparte, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Pólipo, hiperplásico, endometrial. ¿Por qué decimos que es hiperplásico? Miren, porque dentro de la cabeza del pólipo y en el trayecto hay también quistes, ¿sí ven? Estos quistes dijimos que eran de glándulas, ¿se acuerdan? Entonces, glándulas, pero en este caso endometriales, 0.1 a 0.3 centímetros. Por eso es que sangra la cabeza también fácilmente porque hay una hiperplasia endometrial ahí. Entonces, ¿qué sería? Hiperplasia endometrial con polipoide, pediculada. Hiperplasia endometrial, polipoide, pediculada. ¿Hiperplasia endometrial? ¿Es lo mismo? Hiperplasia endometrial, polipoide, sino que aquí hay un cáncer de cuello del útero, que ya lo vamos a ver posteriormente. Este es un cáncer, 2.5 por 2, y ahí vemos una masa tumoral infiltrante de color blanco amarillento. Ya vamos a hablar de eso posteriormente. Es lo mismo, miren, polipo, pediculado, y ahí vemos hiperplasia endometrial, ¿ok? Lo mismo. Y con eso acabamos. ¿Cómo son las embarazas? Difícil, no pueden dar. Ellos tienen que tratar primero la polipectomía y de ahí...